Los 5 mejores calcetines altos para mujer que debes tener en tu armario. He comprado los 3 pares de calientes térmicos calcetines hasta la rodilla medias para mujer y estoy encantada. Son muy cómodos y cálidos, perfectos para el invierno. Además, me gustó mucho la variedad de colores que vienen en cada paquete. Los calcetines hasta la rodilla quedan muy bien con botas y pantalones ajustados, lo cual es perfecto para mi estilo. En resumen, recomiendo este producto para cualquier mujer que quiera mantener sus pies calientes y a la moda durante el invierno. Acabo de adquirir los calcetines hasta la rodilla Urban Classics para mujer en blanco y negro y estoy encantada. Son muy cómodos y las rayas estilo Old School College, le dan un toque fashion a cualquier outfit. Además, me ajustaron a la perfección gracias a las dos tallas disponibles. Definitivamente se convirtieron en mi nuevo básico de moda, y no puedo esperar para probar otros productos de la marca. Lo recomiendo a todas mis amigas fashionistas. He estado buscando unos calcetines cómodos y duraderos para mis entrenamientos de invierno, y decidí probar los Mobux Calcetines. Después de usarlos durante varias semanas, puedo decir que estoy muy satisfecha con mi compra. Los calcetines son cómodos, transpirables y mantienen mis pies calientes incluso cuando hace frío. Además, el paquete de 10 pares a un precio razonable es una gran ventaja. La talla es perfecta para mí y el diseño es bonito y simple. En resumen, recomiendo totalmente estos calcetines a cualquier persona que esté buscando una opción cómoda, y de calidad para sus entrenamientos de invierno. He estado usando los calcetines kefiji saltos hasta la rodilla para mujer durante algunos días y son realmente cómodos. Me encanta cómo quedan sobre mi rodilla y el material es suave y cálido. Me han ayudado a mantener mis pies calientes durante los días fríos, y aportan un toque de estilo a mi atuendo. Realmente recomiendo estos calcetines para cualquier mujer que busque un producto de calidad para el frío invierno. Estoy enamorada de estos calcetines hasta la rodilla. Son suaves, cómodos y se ven hermosos con cualquier tipo de falda o shorts. Compré el paquete de 6 pares, y todos tienen diseños muy lindos y divertidos. Me encanta usarlos en ocasiones especiales como fiestas o eventos de cosplay. También son perfectos para ir a la escuela o simplemente para un look casual de todos los días. La calidad y el precio de estos calcetines son inmejorables. Definitivamente recomiendo Dreshow 6 pares calcetines hasta la rodilla para mujer a todas mis amigas fashionistas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.